Hoy, 22 de agosto, Día del Bombero, felicitaciones. El licenciado Víctor Godínez es bombero y comandante, habla sobre el Día del Bombero, dice que se requiere total apoyo por parte de las autoridades municipales. Así se encuentra actualmente el avance en la construcción del nuevo centro de salud en Puro Andiro. El director de obras públicas señala que será un techo financiero alrededor de 60 millones de pesos en la obra pública para el paquete de obras de este año que aún no ha sido autorizado. Ayer fue presentado el libro Puro Andiro de Antaño por parte del cronista de la ciudad Antonio Zavala Busio. Importante avance presenta la escriturización del fraccionamiento, saucito la guitarra, señala la regidora Prudencia Ortiz. El domingo inicia el curso de alfarería en las instalaciones del nuevo mercado San Juan en Puro Andiro. E información del gobierno del estado de Michoacán. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información el día de hoy, viernes 22 de agosto de 2014. Antes que nada, pues una felicitación a todos los bomberos, a todos los que integran el Heróico Cuerpo de Bomberos, a todos los que han integrado los fundadores, a toda la gente que ha formado parte del Heróico Cuerpo de Bomberos por Andiro, y a todos los bomberos que nos ven en diferentes partes del país y más allá de las fronteras. Felicidades hoy en Ciudad del Bomberos que se les haya pasado, disfruten de lo mejor este día y reconocer su gran trabajo que realizan aquí y donde quiera que se encuentren. Felicidades por parte del equipo de Canal 2, a todos los bomberos. Vamos a ver en eso, la información precisamente. El día de hoy entrevistamos al licenciado Víctor Godínez Uribe. Él es el vocal ejecutivo de la Junta de Central CO2 del IFE, pero hoy no platicamos acerca del INE, perdón, del Instituto Nacional Electoral. Él también fue integrante de bomberos, además fue comandante de bomberos. Él nos habla sobre el Día del Bombero y también hace un llamado a las autoridades para que realmente apoyen a este tipo de corporaciones. Veamos. Bueno, pues felicitar a todos sus integrantes de este Heróico Cuerpo de Bomberos, a los que llevan la responsabilidad de los muchachos. Pero también quiero hacer una felicitación muy especial a las familias de los bomberos que permiten que ellos día a día arriesguen su vida por otros, por sus semejantes, incluso a costa de arriesgar la integridad de la familia. Esto es una labor que hoy en día poco se ve en nuestra sociedad. Cada día más ensimismada la situación altruista y de solidaridad son valores que poco a poco han ido desapareciendo y es una crisis existencial de nuestra sociedad. Por eso este tipo de grupos merecen todo nuestro reconocimiento y nuestros mejores deseos. Pero también lo merecen sus familias que gracias a ellas pues tenemos un Heróico Cuerpo de Bomberos y tenemos elementos que día a día nos ayudan en nuestras necesidades. Usted fue bombero, nos tocó verlo salir en los carros. ¿Qué significa para una persona cuando está dentro de bomberos así como usted lo vivió? ¿Qué sentía cuando estaba de bombero y también estuvo al frente de ellos? Bueno, hay un sinnúmero de experiencias que nos dejan una situación muy especial para que lo lleva consigo uno toda la vida. Hubo ocasiones en que desafortunadamente tuvimos que arriesgar la vida inclusive por situaciones absurdas como pasto o rastrojo. Entonces dices, bueno, las organizaciones tienen que madurar en la forma en que protegen a sus elementos. Claro que ahora ya es otro concepto, pero me dio mucho gusto participar y haber puesto de nuestra parte en algún momento para auxiliar a nuestros conciudadanos. Es un gran orgullo, yo lo llevo, lamentablemente nuestras organizaciones maduran muy lentamente y maduran en la medida de los recursos que se les son asignados porque no hay un recurso asignado para la capacitación permanente, cosa que se requiere. Y situaciones como la que narro deberían de desaparecer, no puedes arriesgar a una persona por ningún concepto, por algo que quizás sea innecesario. Entonces, todo este tipo de cosas no se han cambiado porque las autoridades o los gobiernos no apoyan decididamente a este tipo de organizaciones que siendo tan buenas, tan loables, las dejan sin asesoramiento, sin apoyo. Y realmente no hay gente que se arriesgue la vida por otros. Entonces hay que reconocerlo y apoyarlo. Debe estar de forma prioritaria para los gobiernos apoyar decididamente la labor de un cuerpo de bomberos como el que tenemos. Pues va de nuevo mi felicitación, Raya, para todos ellos. Y un reclamo y una petición enérgica a nuestras autoridades para que nunca los desamparen y los apoyen siempre. Farmacia Esquivel. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza desde 1955, te brindamos como siempre la mejor atención, un servicio con calidad y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Tenemos el más siempre surtido en medicina de patente, farmacia Esquivel, perfumería y llavarotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas de celulares y pago directo en caja. En Farmacia Esquivel, para tu mejor calidad, aceptamos tus tarjetas de crédito y débito. Además, venta de genéricos y despuestos a personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, trabajamos para ti con atención, servicio y seriedad. Contamos con consultorio médico, servicio a domicilio sin costo extra. Estamos en el centro de Polandino, en el portal Morelos, Farmacia Esquivel. Y recuerda, si de fotografía se trata o revelado digital, foto universal, la experiencia que marca la diferencia. Guarda esos momentos especiales con foto universal, que te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria, con la mejor calidad en la impresión de las imágenes. Foto universal tiene todo lo que necesitas, controles para TV, todas las marcas, audífonos. Enmarcamos tus fotografías del recuerdo. Cubrimos cualquier evento social en Polandino y toda la región. Bodas, 15 años, presentaciones y bautizos. El evento social que es importante para ti, lo es para foto universal. Estamos en Calle Mandela y Nojín, Avenida Independencia, en Polandino. Foto universal, calidad digital a tu alcance. Bien, pues ahí está. Ojalá que llegaran unas autoridades al municipio de la cabecera de Polandino. Autoridades que realmente se fijen en bomberos, que vean que es importante brindar un apoyo económico a bomberos. Lamentablemente hemos visto que en nuestras administraciones, como en la actual, se llega el día del bombero, la universidad de bomberos, y nunca hemos visto algún funcionario del ayuntamiento presente, en unos actos tan importantes, estar presentes es darle su valor a bomberos, que lo tienen por sí solos. Ojalá que hoy, que será la misa y el evento, el recorrido de las ambulancias y los carros por la tarde-noche, y el evento lleno de la central de bomberos, veamos algún funcionario del ayuntamiento y que demuestren su interés por bomberos, que no solamente nos interese bomberos cuando lo necesitamos. Ahí puedes solicitar nuevamente a bomberos. Otra información, vamos a ver imágenes, así se encuentran actualmente las instalaciones del nuevo Centro de Salud de Polandino. Recordemos que es una inversión superada los 8 millones de pesos, aproximadamente la que se está realizando. Primera etapa, son las imágenes que vemos del día de hoy, veo las imágenes del antiguo Centro de Salud. La doctora Lucy aún se encuentra de vacaciones, ya le fue entregada la obra, queríamos platicar con ella para que nos diera detalles, si tiene información, si se seguirá esta obra. Ahora, recordemos que la pasada reunión donde vino el nuevo Secretario de Salud de Michoacán, cuando se dio efecto referente al programa de oportunidades, pues ahí estuvo presente, él comentó que se gestionaría todo ante el gobierno del Estado y el gobierno federal para que siguiera adelante esta obra. Ahí se encuentra actualmente, es una área de sala de espera, recordemos que se espera la segunda etapa, va a ir a la redundancia, para que entonces sí se ha demolido la parte del centro de salud que actualmente se encuentra, que sabemos que son instalaciones viejísimas, ya obsoletas prácticamente, para las necesidades que requiere una ciudad como Pulándero, con un centro de salud digno. Esas son las imágenes, así está la obra hasta el momento, en la primera etapa, se va a entregar nada más con los repellados, los encarados, le faltan desde luego pisos, cancillería, ventanas, puertas, todo lo que marca esto. Ojalá que siga adelante esta obra tan importante en la construcción del nuevo centro de salud de Pulándero, que también hay que decirlo, como mucha gente se ha comentado, ojalá que también no solamente se brinde unas nuevas instalaciones, sino que también se mejore el servicio humano que brinda, porque en ocasiones hemos tenido quejas aquí en Canal 2, principalmente de las guardias, las enfermeras de guardias, de los días sábados o en el fin de semana, que no atienden dignamente a las personas como debe ser. Recordemos que son servidores públicos y que se les paga con el sueldo, se les paga con el impuesto de todos los mexicanos. Ahí por las instalaciones nuevas del centro de salud, esperemos en próximos días ya regrese de vacaciones la doctora Luz y nos comente qué información nos tiene, si seguirá adelante esta obra en materia de salud en nuestra ciudad. Bien, ahora aquí el momento de dar paso a la información siempre importante del quehacer del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. Mejorar las relaciones económicas y culturales con los países del Asia, meta del gobierno estatal Salvador Jara Guerrero, Morilia, Michoacán. Con una inversión histórica realizada con el apoyo del gobierno federal, estamos ensanchando la puerta hacia diversos mercados internacionales en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde también se abrirá el Centro de Estudios Asia-Pacífico, no sólo con el objetivo de obtener mejores relaciones económicas, sino de mejorar las relaciones culturales con diversas zonas geográficas. Destacó el gobernador Salvador Jara Guerrero al inaugurar el cuarto congreso internacional de la asociación civil, Anders denominado Asia, una ventana de oportunidades. El jefe ejecutivo estatal destacó ante productores michoacanos de diversas frutillas, así como compradores de seis países que participan en el foro, la importancia de contribuir a generar condiciones de paz mediante el buen comercio. Hoy en día, la suma de esfuerzos de los productores tiene que contribuir para la armonía, porque el buen comercio siempre ha sido una de las condiciones fundamentales para la paz, comentó el gobernador. En este contexto, resaltó los beneficios y ventajas que representa el hecho de que las condiciones climatológicas y geográficas de Michoacán permiten producir durante todo el año, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres trabajadores que además han organizado y representan un excelente ejemplo, porque con su labor contribuyen para el desarrollo económico, por lo que a los productores representantes les ofrendó el apoyo del gobierno estatal. Michoacán sigue siendo un pilar en la producción y más uniendo esfuerzos michoacanos, el país en general y países de otras partes de la UBRE, mencionó el estatal michoacano. Buscan Secretaría de Salud de Michoacán y CRIT Michoacán alianzas para ampliar beneficios a niños y niñas con discapacidad. Morelia Michoacán, el secretario de Salud de la entidad, Carlos Aranz Adonis, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Infantil Teletón Michoacán, a fin de conocer la atención que se brinda a familias que cuentan con algún niño o niña con discapacidad. Allí fue recibido por el director del CRIT, Luis Amparo Santarain, quien le manifestó la intención de realizar una firma de convenio con la Secretaría de Salud de Michoacán, a efecto de que los pacientes cuenten o se afilen al seguro popular siglo XXI, lo anterior debido a la gran demanda con la que cuenta el CRIT Michoacán, ya que a partir de que inició operaciones en el mes de enero y hasta julio del presente año, se han brindado 44.570 atenciones, lo que representan 350 servicios por día. Actualmente se atienden a 905 niños de 0 a 18 años de edad con problemas de parálisis, lesión cerebral, lesión medular, amputaciones, padecimientos genéticos o congénicos, entre otras, y se cuenta con una lista de espera de mil menores. Por ello, la importancia de conjuntar esfuerzos de manera coordinada con la Secretaría de Salud para poder apoyar a las familias de bajos recursos que cuenten con un menor con discapacidad, para así ayudarlos en los gastos que se requieren para su tratamiento a través del seguro popular. Por su parte, el Secretario de Salud de Michoacán, después de realizar el recorrido por las estaciones del CRIT, manifestó al director su interés de fortalecer los vínculos de colaboración entre estas dos instituciones. De regreso con la información. Ya el presidente, hace unos días atrás, comentaba que no se ha podido iniciar la obra pública, esto genera desempleo, más desempleo en puro ándiro. Hoy entrevistamos al ingeniero Chava, él nos habla, el director de obra pública, nos comenta cómo marcha la aprobación del POA, que se espera en esto ya sea aprobado. Nos habla directamente qué obras se van a realizar, además cuánto es el techo financiero para este año, apenas para este año, dónde vamos, quedan escasos, les quedan escasos tres, cuatro meses para realizar toda la obra pública. Veamos pues. Sí, mire, este, bueno, pues ese es bien sabido por ustedes, lo hemos estado comentando constantemente de todas las modificaciones que sufrió la aplicación y el direccionamiento del recurso al ramo, al ramo 33. Pues ha sido un poquito complejo porque nos cambiaron pues toda la modalidad de trabajo y la aplicación, las ubicaciones de la aplicación del recurso, este, ya se los hemos por ahí comentado, este año viene muy direccionado a las zonas de atención prioritaria que les llama INEGI, este, que son zonas donde se supone que está el mayor rezago social, que bueno, en algunas no estamos pues del todo de acuerdo, pero tenemos que ceñirnos a los lineamientos que nos marca la federación. Entonces, en este año se va a aplicar mucho recurso en mejoramiento a la vivienda, viene mucho recurso destinado a lo que es mejoramiento a la vivienda, pero enfocado básicamente a las zonas de atención prioritaria, este, en las zonas de atención prioritaria que nos marca INEGI, está lo que es las tres colonias de la cabecera, algunas colonias de Villachuato y de Galeana, este, ahorita tenemos una reunión de trabajo con Cabildo para, para dar una última revisión y ya para poder pasar a sesión de Cabildo para la autorización del programa como tal, este, lo tenemos clasificado y tenemos 220 obras contempladas, en estas obras, bueno, se harían muchas más, nada más que en estas obras, sobre todo en mejoramiento a la vivienda, estamos agrupando paquetes de obras o paquetes de mejoramiento a la vivienda, en cuanto a la aplicación de pisos firmes, de muros, de techos, que, bueno, viene muy direccionado hacia ese, hacia ese rubro, también se están manejando mucho agua potable y drenaje, agua potable, drenaje y electrificaciones. INGE, existe ya un techo financiero para este programa, ¿cuánto asciende el techo financiero? INGE, sí, mire, el techo financiero es de, rebasa, rebasa por muy poquito los 60 millones en la aplicación de todo el recurso, de todo el año. Nada más complementar, en otros años el doctor había hablado de que ninguna comunidad se quedaría sin obra, en base a los nuevos lineamientos, si habrá comunidades que se quedarán sin obra. Estamos tratando de considerar a todas con alguna pequeña obra, las que no van a poder considerarse dentro del, dentro de, este, del programa, del POA, este, pues ya lo habíamos comentado por ahí con el doctor, pues se va a tener que ver la manera de hacerles algunos pequeños apoyos, pero ya del, del gasto directo o alguna obra de, de gasto directo. Entonces, de aquí sí, este, estrictamente lo que es el, la aplicación del recurso del ramo 33 tenemos que cumplir con lo que nos marca la norma. Entonces, de aquí a lo mejor no se les va a poder cubrir al 100% a todas las comunidades. Este, se está tratando pues de no dejar a nadie fuera, pero dentro del, del ramo, por la forma en que no lo maneja, sí está un poquito complicado, pero bueno, la intención del, del presidente es que no se quede ninguna comunidad fuera. Nada más que lo que sí va a ser, este, muy difícil va a ser, este, distribuir el recurso como se venía haciendo de manera equitativa de acuerdo al número de población que, que tenía cada comunidad. Entonces, ahora viene muy etiquetada que se tiene que gastar cierta cantidad, cierto porcentaje en ciertas zonas o en ciertas áreas. Torre Médica Hospital Puro Andiró, deje su salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica tenemos el mejor servicio médico y urgencia las 24 horas del día. Tenemos unidad de cuidados intensivos por especialistas en pacientes en estado crítico. Apoyo de laboratorio con el mejor equipo y el personal altamente capacitado. Ultrasonido, tomografía y rayos X. Farmacia con servicio las 24 horas del día abierta al público. Dos ambulancias altamente equipadas y el mejor equipo médico para el traslado seguro del paciente. Además, servicios de mamografía, electrocardiografía, endoscopía, laparoscopía y servicio de cafetería. Somos el hospital más grande de la región y con los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Estamos en calle Basolos 650, Torre Médica Hospital Puro Andiró al cuidado de su salud. Panadería Sandoval, desde 1920, nutriendo a la familia. Con la mejor calidad y tecnología y con más de 90 años de tradición. Ofreciéndote el mejor pan, la higiene y el buen servicio que tú te mereces. Disfruta las tradicionales conchas, los cuernitos, panes de azúcar, mantecadas, nuestros bolillos y muchos panes más. Que el auténtico y verdadero sabor del pan llegue a tu hogar solamente de Panadería Sandoval. Contamos con área de abarotes. Y además te ofrecemos las más ricas y mejores tortillas de harina con la calidad de siempre. Visítanos en calle Fabá noventa y uno, Colonia Centro. Panadería Sandoval, que el auténtico sabor del pan llega a tu hogar solamente de Panadería Sandoval. Más de 90 años nutriendo a la familia. Panadería Sandoval. El día de ayer, por la tarde noche, en la careta fue presentado el libro por Andiró de antaño por parte del colonista de la ciudad. Estuvo apoyado en la presentación por parte del doctor Eduardo Orozco, así como también como maestro de ceremonias, el doctor Ubaldo Lala Madrigal. Siempre ha acertado en sus conocimientos, en sus pensamientos que realiza, en sus comentarios. Ahí mismo el colonista de la ciudad, Toño, habló acerca de lo que es nuestro purándero. Toño siempre empapado, siempre con los conocimientos. Creador también de parte importante de su padre Maximiliano Zavala, que lleva el nombre de la Casa de la Cultura. No debemos olvidarlo. Toño habló acerca de lo que es purándero en la historia. Desde luego agradecemos a la gente que ya adquirió uno de los libros purándero de antaño. La ciudad de México Quiero decirles que Puebla era una de las primeras ciudades fundadas en México. Claro, primero fue la ciudad de México, Tlaxcala, donde vivía el Germán Cortés y otras por ahí, pero de toda la república. Nosotros somos más antiguos que Páscoa, que Morelia, que Zacapu, que Zamora, que la Piedad. De las primeras ciudades que hubo aquí en México. Y la don Juan de Vía, señor Orozco, le dieron por sus servicios prestados a la corona toda una extensa tierras, ¿verdad? Como encomienda. Eran los encomenderos en la conquista. El rey lo subió al cerro del Varal, que es más alto que el cerro de Villachuato. Siete metros, pero es más alto. Y le dijo, todo eso es tuyo. Y yo un día me subí al cerro del Varal y de ahí, estando limpio y no habiendo broma, ves el cerro del Pubilete. El cerro de Villachuato, ¿no? Porque hay unos cerros que tapan, pero tiene una altura muy grande el cerro del Varal. Y dijo, eso es tuyo hasta nada más que disputó el niño de Guzmán todas esas tierras, ¿verdad? Pero cuando fundó Puro Ángelo, la primer casa que hizo él fue la esquina que está ahí, exactamente, en Mariano de la Piedra y Guillermo Prieto, que ya nomás quedaba la esquinita un vestigio, porque Puro Ángelo se iba a fundar donde está el mercado municipal. Pero con la conducta infame del niño de Guzmán, muchos indígenas se acercaron a Puro Ángelo y dijo, no, vamos a hacer Puro Ángelo en otro lado. Y entonces ya después se hizo por cédula real, que incluso tu papá, don Lucas Lara, este, este, es esta abuela, me dijo, por cédula real, ese de, el 22 de octubre de 1531, está la fecha de la fundación de Puro Ángelo, aunque había empezado en 1527, ¿verdad? Y nada más que ese es el documento, pues, el del igual del tal Padre Uribe. Es una casa, pues, también, pues, muy importante. Y la presidencia municipal estaba donde está aquí la fotografía universal, que era casa, era presidencia y casa, antes gobernaban, pues, los prefectos, era la prefectura, pero el tiempo de la revolución se quemó, entonces el gobierno expropió la casa parroquial, que es donde actualmente está la presidencia. Hay una parte, como un arquito así, donde ahorita cobran ahí impuestos, era su capilla, el santo de su devoción, y ahí él usaba en el ángelo y salía en el hechito al templo de los ángeles. Oficial, en el curato, ahí vivía el señor cura, en los sacristanos y en los vicarios. Pero en ese tiempo, pues, confiscaron y ahí empezó ya la presidencia municipal, ya con presidentes municipales. Gracias. 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 Estarcel, si buscas la masacre de tecnología en celulares y al mejor precio, ya no busques más. En Estarcel tenemos una gran variedad, así como todos los accesorios para cualquier marca de celular. Visítanos, te brindamos el mejor servicio y la atención personalizada que tú te mereces. Estamos en Avenida Guerrero 919C y Avenida Independencia 134. Estarcel, la mejor tecnología a tu alcance. Bien, pues, recuerde que este libro tiene un costo de 170 pesos. Puedo adquirirlo en las librerías o opererías de aquí de nuestra ciudad de Pulandero, Pulandero de antaño, su primera edición. Una recopilación de fotografías muy bellas con datos muy importantes de Pulandero. Créame, ese libro merece estar allí en su biblioteca personal. En otra información, la de la regidora de Asuntos Indígenas, María Trinidad Prudencio, es que ha seguido de cerca el proceso para llevar a efecto la escriturización de fraccionamientos a osito de la guitarra. Ha trabajado intensamente. Hoy nos comenta cómo ha avanzado este proceso que hace años, más de 20 años, los vecinos de estos fraccionamientos a osito de la guitarra esperan sus escrituras. Mira, efectivamente, Raya, mi nombre es María Trinidad Prudencio Ortiz, regidora de Asuntos Indígenas. Por medio del ayuntamiento hemos estado llevando a cabo nuestra comisión, en la cual estamos llevando el recurso del trámite de escrituración del saucito y la guitarra. Efectivamente, está muy avanzado el trámite. Por aquí, el día 17 de julio recibimos un documento donde nos, precisamente no fue el 17, fue como el día 4 de agosto, donde recibimos este documento, girado el día 17 de julio, donde nos comunican que ya el notario público José Antonio Ramírez Chavarría, notario 31, sustituto de aquí del municipio, ya había otorgado la numeración de folios y de numeración de escrituras que se llevará a cabo para estas 72 escrituras que serán beneficiadas a estas personas de este fraccionamiento. Por aquí nos hacen llegar el documento de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, girado por él, con el subdirector de urbanismo, el arquitecto André Aguilar Aguilar. Trini, pues comentabas ya sobre este documento que hubo girado por un funcionario del gobierno del estado, ¿verdad? Sí, mira, acudimos el pasado jueves, hoy, el día de ayer hizo ocho días, acudimos a estar presentes, a ver qué tan avanzado iba todo y por ahí había unos pequeños requisitos que no se alcanzan a cubrir por dos o tres beneficiarios. También fuimos a llevar esa documentación, esos datos que se requerían para que sus escrituras efectivamente se realizaran. Por aquí tengo un documento que nos hicieron también el favor de proporcionarnos cómo van a quedar las escrituras. Ya ahorita se le están enviando toda la captura de los datos al notario para que las rectifique, las analice y ya él las regresa. Si hay algo que cambiar o modificar algún error, lo regresa, pero ya tenemos un formato, ya nada más es de que en cada espacio les pongan su nombre del beneficiario. Nos comentaban que posiblemente entre el día 14 de septiembre en adelante ya estaríamos entregando esta documentación. Por último, que nos comentas, ¿cuánto tuvo que pagar el beneficiario? Si tienes el dato. Efectivamente nada, no pagaron nada. En su momento se les pidió, cuando se les hizo en un acta de cabildo, la compra... En su momento nos decían que fuera donación, pero como ellos efectivamente tenían un recibo que habían otorgado un dinero anterior a esta administración, desde que empezó su problema, existe un convenio y ellos otorgaron una cantidad, pero eso fue antes de esta administración. En esta administración no se les pidió un solo peso, porque es un trámite social gratuito, es un proyecto estatal federal donde se apoya a la sociedad. Trini, sabemos que los trámites son en veces tardados, ¿has tenido apoyo por parte del ayuntamiento, de otras decisiones, para lograr que eso se agilice? Sí, efectivamente hemos tenido el apoyo aquí por parte del gobierno municipal, nunca nos han puesto obstáculos para llevar a cabo este trámite. ¿Cuántas veces hemos tenido que acudir a la secretaría? Hemos contado con ese apoyo. Es parte también prioritaria del ciudadano presidente que se regularice. Sabemos que de antemano, entre más predios estén regularizados, una administración recaba más, tiene más ingresos. La otra parte a quien también me gustaría agradecer y hacer mención sería al gobierno estatal que tuvo a bien estarnos apoyando por medio de atención ciudadana. La otra parte también fundamental fueron los varios de los diputados, así como el diputado local, que también nos estuvieron apoyando, acudiendo a secretaría, acompañándonos para hacer así un poco de de este de presión, se puede decir de esa forma para que nos tomaran en cuenta y no dejaran esto empapelado como muchas de las veces reciben y archivan y se queda todo ahí alzado. ¿Qué diputados? Mira, aquí estuvimos con el diputado, apoyándonos el diputado local, Erick Juárez Blanqué, de aquí del distrito, estuvo también el diputado de Pueblos Indígenas, el diputado de Lezar Aparicio y varios más. Por lo pronto se me van nombres también el diputado federal nos estuvo apoyando, Armando Contreras, por parte de Gobernación nos apoyó en su momento el licenciado Fausto Vallejo, recibíndonos una solicitud y encomendándonos a un licenciado. En Foto Universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Voto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándiro y toda la región. Estamos en la misma independencia, esquina Manero y Alonjín en Pulándiro. Voto Universal, calidad digital a tu alcance. En más información, el día domingo va a dar inicio un curso de alfarería. Esto en las instalaciones de Nuevo Mercado San Juan se ha impartido por una persona de Villamorelos. No conocíamos a la persona, hoy lo entrevistamos, ya era conocido nosotros, Panchito, si lo conocemos a él, se dedicaba a rotular, a pintar aquí en Pulándiro. Hoy ya se dedica a impartir cursos de alfarería. Recordemos que la alfarería se llevó a efecto mucho tiempo en Pulándiro, se acabó. En Villamorelos se mantiene aún la alfarería, conocidas hoyas que hacen tan frágiles como Villamorelos. En los sábados acerca de este curso que inicia el próximo domingo. Mira, mi intención de esto es en base a un proyecto que metí a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, en la cual me dieron respuesta. Entonces, yo les comentaba aquí a los locatarios que una forma de atraer gente sería que hiciéramos eventos culturales. Entonces, yo voy a hacer la punta de lanza. Me preguntaba después, ¿en qué se basa mi taller? Mi taller es 100% cultural de trabajando con el barro. Pongo a los niños, jóvenes y adultos mayores a hacer figuras de barro. Cosa pues que a mí sirve pues para que la gente se desestrece y para que conozca nuestra tradición que fuimos aquí alfareros. Entonces, a eso vengo. Tuve pláticas anteriormente con el secretario, el director de la Secretaría Nueva que se crió de la Cultura, Mauricio Villaseñor, ya no está. Voy a platicar con la que está ahorita al cargo para que me apoye más en esto porque nosotros ocupamos, como talleristas ocupamos eso. Entonces, yo lo que quiero es que prevalezca la cultura de la alfarería que realmente es lo que me encomendaron allá en Morelia. lógicamente carezco de patrocinador pero con el apoyo de la administradora que es la que anda gestionando y que me anda apoyando y de todos los locatarios es que estoy aquí. Mi intención es esa, impartir un taller de figuras de barro aquí en este nuevo mercado y la intención pues tiene esa doble intención. La principal para ellos es de que la gente venga a conocer el nuevo mercado la otra que prevalezca la tradición de la alfarería. Nos comentes a qué horas va a iniciar el taller quienes pueden participar si tiene un costo. Sí, mira, al principio no se pensaba en un costo pero después se manejó que 10 pesos para lo del barro entonces la persona el niño o el adulto mayor que venga o quien quiera es por tiempo hasta que aguante se les va a cobrar parece que 10 pesos pero es este te digo es mínimo la persona realmente que quiera venir de eso no habría problema el chiste es que venga eso sería y los días serían yo tengo programado 6 domingos porque como es prueba piloto tengo que andar en más partes entonces yo con gusto estaría toda la semana aquí pero si gustan acercarse jóvenes que están estudiando y todo vengan y hacemos este contacto y lo que sea y se puede impartir de muchas maneras yo mi pretensión es que llegue a escuelas de niños con capacidades diferentes maestras de kinder maestros que quieran saber pues como se maneja el barrio y todo yo con gusto sin ningún costo les puedo decir ¿a qué hora se empieza el taller domingo? pienso iniciarlo a más tardar a las 9 de la mañana y hasta que vea ya que ya es hora de supongamos 4 o 5 de la tarde que ya se conocieron aquí yo me retiraría estamos en la vida independencia esquina Manero y Alonjín en Polandiro foto universal calidad digital a tu alcance bien por el día de hoy viernes llegamos a parte final gracias a Dios es viernes mañana sábado se olvide mañana sábado podrá ver a través de canal 2 íntegro lo que fue la grabación del certamen señorita UVAC 2014 todo lo que se vio en ese certamen lo podrá ver el día de mañana a través de canona transmisión especial en día sábado desde luego las fotografías en el país este fin de semana hoy para actividad de bomberos el domingo la actividad de fútbol la deportiva la última jornada del torneo de lluvias mes patrio presidencia municipal y liga municipal de Polandiro también actividad en el torneo de básquetbol todo esto y más el próximo lunes información de canal 2 por hoy gracias tras de cámaras Marco Antonio Rincón dirección general señor Juan González García su amigo Roberto Ruiz gracias pero siempre recuerda lo más importante pase lo que pase pase la vida